En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Ustedes saben que yo le he estado hablando de un colectivo que se llama Voces de Latinoamérica, donde hay mujeres de todo el continente, desde México hasta la Argentina. Ya estuve con Iguiret, que es la representante de Colombia, y ahora estoy con la señora María Fernanda Rivera. Ella representa a Ecuador, es una cantautora muy querida en su país y que se une a este colectivo. Doña María Fernanda, un gusto tenerla en Tacones Radio y Televisión. Les mando un fuerte abrazo y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Carol, un saludo cordial y sentido muy fraterno para todos, para todos quienes nos escuchan. Muy contenta de estar en tu programa. Muchas gracias. Doña María Fernanda, nos gustaría saber un poco de su historia para llegar después a este colectivo de Voces de Latinoamérica. Sé que usted es una cantante muy querida, que canta, yo diría que es un bolero latinoamericano, unos bambucos, he estado viendo sus redes, muy sentida, muy bonita. Y esta cultura tan andina, que es la cultura ecuatoriana, pues a todos nos llena el corazón. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo es un poco su carrera? Bueno, desde niña realmente nosotros hemos amado la música, realmente yo me he sentido identificada con la música. Será el paisaje, será esos sentimientos que forjaron en mí, en mis padres, el amor a la tierra, ¿no? Y sobre todo la música que tiene esa explosión en el alma, que reúne diferentes tonos. Cuando yo crecí y era muy chica, y va creciendo, pues ya me empecé con el piano, empecé a cantar. Habían realmente grandes, grandes figuras a las que uno escuchaba. Ya se daban, pues los primeros pasos en coros, en concursos, y bueno, el alma familiar, el alma sencilla de expresar ese sentimiento a través de los ritmos, ¿no? No solo latinoamericanos, sino del mundo. Yo crecí en una época donde el pop español estaba en su auge, en su apogeo. Teníamos a un llaman encerrada, a Alberto Cortés, a Montserrat, a José Listerales, a nivel de lo que es el pop de la cine. Claro. Pero a la vez crecíamos oyendo lo nuestro, el pasillo, grandes intérpretes, ¿no? Yo, los bambucos, justamente, he llegado a querer tanto a Colombia, me identifico tanto con Colombia. Creo que nos separa solo una línea imaginaria y tenemos el paisaje, el sentimiento de lo que es nuestro país. Entonces, realmente, toda esa riqueza y ese bagaje, ¿no? Ha hecho que tome mi identidad actual, que me permite realmente compartir lo que siento y llevar el canto por el mundo, por nuestra América, ¿no? Y gracias a Dios, pues, que he ido concretando a través de los años y ahora he tenido la oportunidad de compartir con grandes intérpretes y aprender mucho, ¿no? Ha sido un canto muy lindo, muy que nos hermana de la hora pascuala que estoy viendo. Le damos la bienvenida a Pascuala y la Vaca, que es una de las voces de América Latina, pero ella es desde Chile, así que tenemos una conexión muy suramericana hoy. Aunque yo soy dominicana, pero vivo en Colombia, Doña María Fernanda está en Ecuador y Pascuala está en Chile, un abrazo suramericano, ¡qué maravilla! Hola, Pascuala. Un abrazo. Hola, disculpen mi retraso, pero ahora ya me sumo con todo mi corazón y mi presencia. Sí, total. Doña María Fernanda nos estaba contando un poco de... Un abrazo grande. Sí, un poco de su historia en la música, de su trayectoria, ¿sí? Para después irnos a lo que nos convoca principalmente, que es las voces latinoamericanas. Entonces, ahora me gustaría escuchar de ti, Pascuala, un poco de tu historia en la música. Sé que eres muy querida también por tu país y que por eso te eligen a ti como la representante de Chile para este colectivo de mujeres de voces de Latinoamérica. Cuéntanos un poco de tu historia, Pascuala. Sí, bueno, yo soy hija de dos artistas visuales que también tienen una trayectoria en el arte en mi país, Gonzalo y la Vaca de Pilar Argandoña. Entonces, me tocó muy de niña acompañarles a ellos en sus investigaciones y estas investigaciones fueron muchos años en torno a las fiestas tradicionales chilenas. Entonces, siempre me tocó vivir muy como de acampada, en viajes, acompañándoles a ellos, haciendo a mi mamá hacer clases en las escuelas públicas de comunidades indígenas en el norte, en el sur. Y vamos a las fiestas tradicionales como los carnavales, donde se dan todas las músicas tradicionales andinas de distintos tipos, como estas fiestas sincréticas religiosas que mezclan influencias indígenas con religiosas. Y entonces, ese fue mi ambiente de niña que me marcó mucho, porque me di cuenta de que había algo muy valioso en las provincias, en las regiones, y que eso nunca estaba en televisión, como que me di cuenta de esta dicotomía que hay acerca de la identidad. Sobre todo en Chile, que es un país donde hubo mucho exterminio de los pueblos originarios, por una parte, poco reconocimiento, y también, por otra parte, mucha mezcla, lo que terminó generando una sociedad como muy eurocentrista, y que todavía pasa mucho con la migración, como un país que ahora tiene altos problemas de racismo, ¿no? Entonces, con la migración también pasa que todas las personas que van migrando a Santiago, que es la capital, donde viven más de la mitad de personas del país, todas las personas que van migrando por esto de la discriminación, el racismo, tienen que ir como desarraigándose de sus costumbres de provincia, para adaptarse a cómo se habla, o cómo se dice, o cómo se pretende ser en la gran ciudad, ¿no? Entonces, mi trabajo, desde niña, lo empecé como a musical, cuando yo empecé a componer canciones, siempre estaba influenciado por esta sensación, de que las personas de regiones tenemos algo importante que aportar, de que tenemos que estar seguras de que es súper valioso nuestra diferencia. Yo, como soy de regiones, siempre estuve como... ¿De dónde eres, Pascuala? ¿De qué ciudad? Soy de Valparaíso. De allá, de donde nuestro Neruda, ¿no? Claro. Neruda, y también Los Caibas, Intigimani, mucha Monlaferte. Monlaferte. Pero una cosa, Pascuala, pero Valparaíso también es una región muy poderosa, tanto como, de pronto no tanto como se ha llegado como es la capital, pero sí tiene mucha fuerza, digamos, es decir, no es una región allá pobre, alejada, no. Es decir, es una fuente importante de la cultura chilena. Claro. Es paradójico también porque, por ejemplo, Valparaíso es la ciudad musical de la UNESCO, es tesoro, es patrimonio de la humanidad, pero a la vez es la segunda ciudad con más cesantía del país, porque justamente acumula un valor que es intangible, que es todo lo cultural, y que en estos momentos tiene muy poco fomento desde el Estado ese tipo de desarrollo. Entonces, sobre todo ahora con la pandemia se ha agudizado esa crisis, y la gente que está en el mundo de la cultura está muy desamparada con respecto a la seguridad social. Y todas estas temáticas vuelven a seguir influyendo en mi música, entonces finalmente mi concierto siempre es un puente para mostrar las diversidades de ritmos, de tradiciones, de homenajear a las personas que siento que no han sido suficientemente homenajeadas en la historia. Les recomiendo ver una canción que se llama El baile del collaruna, que justamente se trata como de esta temática del desarraigo. Una persona que tiene que dejar su localidad para ir a trabajar en una minera, entonces eso pasa mucho en Chile, y las mineras te desarraigan incluso del núcleo familiar, porque ahí vas solo, como más hombre, solo, ¿no? Entonces, justamente la canción habla de esto, como de mantenerse unido a tu familia y al carnaval, también volver al carnaval, usar tu máscara, tu sainata, y volver a reconectarte con tu raíz. ¡Qué bonito! Oye, Pascual, hablas muy bueno. Doña María Fernanda, ¿por qué cree usted que este colectivo de voces de Latinoamérica la elige a usted para ser la representante de Ecuador, ¿no? Es decir, yo creo que cada una de ustedes tiene una identidad que la representa y de lo cual están muy orgullosas, pero en el caso suyo, Doña María Fernanda, ¿qué cree usted? ¿Cuál es ese elemento diferenciador que la eligen para ser parte de este colectivo? Bueno, yo creo que, bueno, estoy con Margarita Lazo, que también es de Quito, ¿no? Pero yo estoy al sur, yo soy de Cuenca, es la zona austral del Ecuador. Entonces, yo creo que, bueno, vieron un mitad de ese sentimiento y esa identidad que tengo por mis raíces también. Pascual ha sido muy clara, realmente creo que es un problema que está muy crítico en nuestra América Latina, ¿no? Es el arraigo que existe en mi país también, en la migración es increíble. Se han cambiado muchas costumbres, y a pesar de todo, pues yo creo que hay mucha gente que nosotros nos luchamos por mantenerse la identidad a través del arte, a través de la música, interpretar temas de la realidad social, ¿no? Por ejemplo, contar historias a través de esos ritmos, de un sanjuanito, de un pasillo, de un albaso. Es nuestra misión como artistas, ¿no? Entonces, yo creo que vieron tal vez de mí esa sensibilidad, ese gusto por lo nuestro, por amarnos, lo nuestro por sabernos, no solo ecuatorianos, ¿no? Sino latinoamericanos. Yo creo que tenemos una bandera, ¿no? Nuestros países sufrimos y tenemos los mismos problemas, y tratamos de luchar. Yo creo que hay una canción que resume mucho eso, ahí se llama Venas Abiertas, la cantaba Mercedes Sosa, América Latina tiene que ir de la mano por un camino distinto, por un tender humano, claro, ¿no? Ya no podemos seguir arrastrando de lo del pasado. Yo creo que es importante, no, bueno, denunciar, hablar, contar sobre la que la gente sufre, pero yo creo que también hay que encontrar ese camino a través de la esperanza y de la unión. Yo creo que separar, como a veces sucede en nuestros países, y hablo de mi país, crear discordia entre hermanos, somos ecuatorianos, el mestizo, el negro, el indígena, todos somos ecuatorianos, todos somos hermanos. Yo creo que eso sería lo más grande que nosotros podemos hacer a través de la música. ¿Qué es lo que realmente a mí me ha motivado siempre? El darse a conocer la esencia de lo que somos, pero llevándonos a encontrarlos, ¿no? Y yo creo que en eso es nuestra misión, y yo creo que eso es el punto básico de este encuentro de cantores. Hermanarnos a través de estos temas tan hermosos, tan humanos, tan realistas, porque somos hermanos, y somos, a la final somos humanos y somos iguales, ¿no? Entonces yo creo que limando esas, tomando las diferencias, hacemos un conglomerado realmente precioso y sin punto. Pascuala, ¿y tú? ¿Para ti qué ha sido ser parte de este colectivo de Voces de Latinoamérica? Cuéntame un poco tu experiencia. Para mí ha sido una tremenda oportunidad, porque yo siempre he estado viajando mucho, con mi música he hecho 22 giras internacionales, y eso es lo que me gusta a mí en general, conectarme con otras personas, con otros pueblos, hacer siempre como este intercambio cultural que es tan nutritivo, y intercambio entre personas que muchas veces no son justamente la música de las tendencias, sino que justo la música de raíz poder encontrarse en otras partes del mundo es súper bonito, como he estado en la World Music Expo, en muchos encuentros internacionales de artes tradicionales, o de músicas del mundo, y es muy emocionante. Y cuando vino el encierro, fue como frustrante, ahora cómo me encuentro, porque una cosa, el carne y hueso es tan fuerte, que es difícil equilibrarlo a través de la digitalidad, pero también es algo de costumbre, porque ahora sí realmente me siento muy conectada contigo conversando, y es porque ya hay más práctica. Claro. Pero fue en ese inicio, en ese inicio de aislamiento, yo soy como un demonio de Tasmania, de acelerada, y como que, ¡ah! Y me llamó Sebastián, contándome la idea, ayudé a coordinar algunas cosas acá en Chile, y fue como un salvavidas que me tiró en esos primeros meses de aislamiento, todo frío, invierno, y como encerradita, y me empezó a abrir estas llaves de poder colaborar con mujeres de otros lugares, igual, y no perder esa posibilidad, y llegar tan lejos como para poder colaborar con países que nunca había colaborado, como Ecuador, por ejemplo, que son países que a mí me interesa crear un vínculo de serocultural, pero que no lo tenía, o cantar con Lila Downs, con Susana Vaca, que son como dos inspiraciones para mí tremendas, han sido en todo mi trabajo, entonces como que fue súper bonita la oportunidad. Y ahora, que es otra etapa en que ya estamos montando nuestro repertorio original, también es otra oportunidad, estamos grabando canciones de autor, para mí es un tremendo privilegio que las otras mujeres vayan a cantar una canción compuesta por mí. Sí, claro. No, maravilloso. Y para usted, doña María Fernanda, usted ya es una artista, de pronto que tiene mucha más experiencia que Pascuala, porque, pues claro, todos tenemos más años, ¿no? Es decir, estar con todas estas mujeres... Se nota. Se nota. Eso se va hablando solo. Es decir, ¿seguirá usted también en este colectivo de mujeres de voz en Latinoamérica? Porque yo creo que es una iniciativa tan bonita que se debió ocurrírselos antes. Es decir, este colectivo de mujeres, pero debió ser ahora en pandemia, la vida tiene sus tiempos, este colectivo de voces de Latinoamérica, de mujeres valientes en sus regiones, en sus países, unidas a través del arte, de la música, y también unida por un pretexto que era la pandemia, ¿no? Usted pretende seguir en este colectivo, y me imagino que habrá giras, porque yo las veo venir, esas giras de todas ustedes en un escenario cantando la música de nuestros países. ¿Qué dice usted, doña María Fernanda? Bueno, lógicamente, si hay la posibilidad, con todo gusto, realmente esta es una experiencia realmente enriquecedora, conocer y disfrutar del talento de las cantoras también, y poner ese aporte y ese granito. O sea, para mí, realmente es una experiencia preciosa, lógicamente eso enriquece el camino, ¿no? Muchas de ellas son maestras, realmente hablo de Teresa Parodi, de Liliana Herrero, Liliana Herrero, que es una joya, ¿no? También está Susana Itabaca, y Pascuala, Pascuala que tiene esa energía, esa vitalidad, ese lado, ese lado que a lo mejor las cantoras tradicionales, a lo mejor tal vez nos faltaba conocer, porque ella lo vivió con la experiencia de sus papás. Entonces, yo creo que eso nos enriquece un montón, y simplemente seguir, si hay la posibilidad, con todo gusto seguir, y bueno, creando también, y es un honor cantar canciones desde su propia creación, ¿no? Y en eso estamos todos tratando de crear y seguir adelante para seguir con proyectos. La vida sigue y es una canción, y sobre todo, a pesar de la pandemia y del encierro, hay esperanza, que para mí es vital, la esperanza, siempre va a ser la esperanza de, a pesar de todo, días mejor. Yo creo que es lo más importante. Totalmente. Pascual, hay esa mezcla generacional que se da en este colectivo, para ti, que yo creo que es una de las más jóvenes, ¿no? ¿Cómo has sido tan bien? Es decir, han aguantado... Pero yo no soy tan joven. No, no, no. ¿Han aguantado tu voltaje? Tengo 36 años. No, pero sí. Ya he grabado 7 discos, como yo canto desde los 6 años, entonces igual tengo una carrera larga. Larga. Pero sí, está la Pascur de Chile, que se incorporó también después de mí, al colectivo, que también tiene más o menos mi misma edad, y ella ha inspeccionado muchos géneros musicales. La Vivir, yo creo que es la más joven, ¿no? La Vivir. Sí, la Vivir. Distinta. Sí. ¿Cuántas son en total, Pascuala? ¿Cuántas son? Ah, yo no tengo idea. Usted sabe, María Fernanda, ¿cuántas son en total? Tal vez unas 8 o 10, bueno, con el palo mar, creo que somos ya un montón, tal vez unas, no sé, 15, 18 personas, no sé. Sí, pero de las que se dieron unas conversaciones maravillosas, o sea, la Liliana Herrero también, que yo había cantado con ella en Argentina, es también como una, una, no sé cómo se puede decir, una lúcida, una lúcida total, y además como desde mi mirada feminista también, como, me encanta como, todas estas mujeres muestran distintas facetas de lo que es ser mujer, es muy diverso la colectiva, y además, el caso por ejemplo de Liliana, que es como muy, muy abierta, y muy descarnada, si tiene que ser enojona, no le importa, lo muestra, ¿no? Entonces como que hay, sí, sí, hay como, ocupa ese rol dentro de la colectiva, de hecho, hemos hecho otras entrevistas que a veces terminamos así como con temas dramáticos, y está bien, está bien, porque, porque todo eso somos la mujer latinoamericana, y por mucho tiempo, se ha intentado mostrar una imagen mucho más como pastoral, por decirlo de alguna manera, de la creación de mujeres, como es en el caso por ejemplo en Chile de Violeta Parra, que siempre se muestra gracias a la vida, pero no se muestra, por ejemplo, Maldigo del Alto Cielo, o en Gabriela Mistral, se mostraron mucho su obra que eran rondas para niños, que las hizo cuando trabajaba en escuelas rurales, pero no se muestra que ella era lesbiana, no se muestra su poesía erótica, indigenista, como todo lo que es un poco más fuerte, se reprime, entonces ha sido bonito ver cómo cada una se avanca a eso, qué pasa, qué es una realidad en Latinoamérica, y cómo se muestra, entonces creo que ha sido fundamental, porque tendemos también con las redes sociales a encapsularnos mucho en generaciones, o sea, yo veo en mi público, por ejemplo, en las redes sociales, la estadística, y son puras mujeres entre 30 y 40 años, o sea, entonces, es bueno esto de que seamos diversas generaciones, con diversos referentes, con diversas miradas, diversas formas de acercarse también a lo que es la conservación de las tradiciones, porque pasa mucho que el folclor es algo vivo, entonces se tiene que ir nutriendo permanentemente, y por otra parte, tiene que ir conservando cosas, entonces está esta energía de innovación y a la vez de conservación, y muchas veces esas energías en el folclor hacen choque, la gente que quiere conservar no acepta lo que los otros no van, los que no van miran y menos a los que solo conservan porque no son creativos, o qué sé yo, eso pasa mucho en el folclor en Chile, entonces aquí justo este colectivo repara eso, lo hace más complementario, como la posibilidad de que hayamos innovadoras y preservadoras dialogando. Me encanta, me encanta eso, y lo que acabas de decir se da en todo el continente, yo creo que en el mundo, pero principalmente en nuestro continente latinoamericano, hay un grupo de personas muy conservadoras y otras muy innovadoras, y encontrar ese punto de convergencia creo que es el gran reto, y mujeres como ustedes creo que lo están logrando con este colectivo. Yo le quiero agradecer enormemente este encuentro, ya se nos acabó el tiempo, yo espero seguir conociéndola a todas ustedes, me lo he propuesto entrevistarla a todas las del colá, y me gusta lo que dice la colectiva, no la había visto de esa manera, y yo como feminista también me siento identificada. Gracias por enseñarme eso, Pascuala, la colectiva. Me encanta. Espero tenerla pronto, verlas también en escenario, creo que el reto es seguir haciendo más música, pero también llevar conciertos al mundo, sobre esta colectiva tan bonita del Voces de Latinoamérica, y mujeres tan valientes como ustedes. Así que miren, a ver, pónganse a innovar y vayan por el mundo, compartiendo su talento, ¿sí? Muchas gracias a ti también por este espacio. Gracias. Total. Gracias. Doña María Fernanda Rivera, desde el Ecuador, y Pascuala, y La Vaca desde Chile. Dos mujeres que componen la colectiva de Voces de Latinoamérica, que me acompañaron hoy en Tacones Radio y Televisión. Le mando un fuerte abrazo, y que siga creciendo la colectiva. Abrazos para las dos. Gracias. Chao, Pascuala. Chao. Chao. Gracias, Karel. En el cielo, pueblos costeros, guardianes del océano, gente sembrada en dolor, son flores en primavera eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!